hola gente cómo están este es el segundo vídeo del día así que no voy a decir mucho capaz repita un poco lo del otro que estoy teniendo en problemas con internet de tal vez tarde un poco más de subir los vídeos en sí pero voy a tratar de subir normalmente y bueno eso y lo de siempre si necesitan saberlo pueden comentarlo no no les lleva nada de tiempo comentar el capítulo me pareció un de 1 al 10 un 5 un 3 o 4 un 10 se entiende no le cuesta nada no le cuesta nada eso ni siquiera darle like y suscribirse no le cuesta nada y es no pido mucho solo eso por favor y bueno eso y dejo obra ojalá si quieren que juego otra cosa comenten mientras que ustedes también escuchando la historia en sí puede estar viendo el fondo juego algo eso y bueno estar que no voy a serlo es para ir dejándolo ya es en la parte capítulo sino más me quedo capítulo 8 de el extranjero naruto por talia hijo de artemisa hijo de la diosa la casa hijo de diosa de la luna como le quieran llamar no pongo eso no me puede estar tan repetitivo en serio entré en youtube puse hijo naruto hijo de dios hijo de termisa hijo de la casa hijo de la diosa del parto y una banda así todos se repitieron pero bueno aquí la vamos a hacer por eso le puse si no quería ser tan tan coso por eso le cambié el nombre y bueno ya dije lo que tenía que decir y también no se olviden de darle like suscribirse aquí en la campanita que es gratis no le cuesta nada y es una ayuda para mí y si se suscriben aquí en la campanita le puede llevar más rápido la notificación y si es que le llegue la notificación pero bueno es todo lo que tengo que decir así que le puedo ir dejando así que cuídense chao chao luz el portador de la vida lo opuesto a la oscuridad una postura moral estas y más son sólo algunas formas de ver la palabra los mortales desarrollaron formas de utilizarlo para su beneficio ya que en su experiencia no condujo a nada más que a la supervivencia claramente casi no habían sido cronometrados por la forma acelerada de un doggy challenger dorado brillante de 1969 talía lo había hecho por lo que podía decir sin sombra de duda que la luz estaba caliente algo que ella sabía pero que no había considerado hasta que tuvo que esquivar el doggy a toda velocidad que casi la tomó con la guardia baja su nueva chaqueta apropiada no tuvo tanta suerte se incendió y se quemó instantáneamente un destino que habría compartido si bianca no la hubiera ayudado a deshacerse de la pesada cosa lástima también a ella le había empezado a gustar esa chaqueta el poder resonó desde la cima de la montaña antes conocida como tamalpias los dioses gemelos no mostraron piedad mientras luchaban contra el titán de la resistencia perky de alguna manera había terminado bajo el cielo y bianca estaba atendiendo a zoe gravemente herida en cuanto a talía bien ps talía maldijo cuando luke bailó alrededor de su lanza y logró cortarle el brazo con su espada ella lo miró fijamente mientras él le sonreía su antiguo amigo se veía a gusto con la espada en la mano incluso ahora eres tan impotente talía él se burló de ella antes de toser cuando ella se retorció y golpeó su costado con el extremo del hasta de su lanza él esquivó un rayo de luz que ella le envió y frunció el ceño sólo llama al opiotaurus y podemos vengarnos de los dioses por todo lo que hicieron siempre pensaste que lo tenías tan difícil luke como si tu vida fuera tan mala talía se burló ignorando la tentación que colgaba frente a ella como una especie de fruta ella bloqueó su lanza y su escudo contra su espada y le frunció el ceño mientras un relámpago bailaba en sus ojos qué pasa mami no te amaba lo suficiente wow luke se rió entre dientes sardónicamente él la pateó rodó sobre sus hombros se puso de pie de un salto y blandió su espada en una postura lista ya voy por la garganta pensé que éramos amigos éramos amigos talía aseguró mientras levantaba su escudo sus ojos se entrecerraron sobre el borde y la electricidad bailó a través del hasta de su lanza entonces trataste de envenenarme que es un poco de veneno entre amigos preguntó en cogiéndose de hombros antes de golpear su lanza a un lado con la parte plana e intentar perforar su costado expuesto ella capturó su espada con el hasta de su lanza y el borde de su escudo enviaste a la mantícora a secuestrar a anabed ella se retorció y golpeó golpeó su lanza contra la tierra y clavó su hombro en su escudo enviándola tropezando lejos de su principal arma ofensiva el aegis hizo honor a su nombre atrapando la espada del chico cuando la dejó caer sobre ella con un corte por encima de la cabeza envié a la mantícora a capturar a los hijos de hades luke gruñó mientras acercaba poco a poco la punta de su espada a su rostro el anuncio la sacó de su juego y le salieron los pies debajo de ella ella bloqueó la siguiente puñalada con su escudo y pateó su rodilla se escuchó un crujido enfermizo y él se dejó caer con un grito de dolor apoyando una mano en la articulación lesionada y dándole tiempo a ella para volver a ponerse de pie hijos de hades talía parpadeó recordando la confusión de bianca sobre algunas cosas básicas su inquietante facilidad con la que los cuerpos que el pequeño incidente de bigotes había dejado a su paso la estatuilla que robó y la incapacidad de los esqueletos para ignorar su orden ya lo entendiste luke resopló parándose tembloroso sobre su rodilla mala utilizó la punta de su pie para no soportar todo su peso sobre él no quería secuestrar a anavet pero aún así lo hiciste si dijo en voz baja él la miró casi con tristeza todavía lo hice no quiero pelear contigo talía pero lo harás talía frunció el ceño ella rodó hacia adelante bajo un golpe en su costado debilitado agarró su lanza y se puso de pie de un salto sacudió la suciedad de la punta de su lanza y se preparó una vez más tenemos que hacer esto ahora no porque queramos sino por las estúpidas decisiones que tomaste todo lo que he hecho fue por nosotros por el bien de los semidioses en todas partes lucas argumentó entrecerró los ojos y levantó la espada si no puedes ver eso entonces lo siento no lo siento ella frunció anavet te va a extrañar pero no lo harás él resopló eso duele tratar con él ella entrecerró los ojos todavía me molesta que me hayas envenenado talía se abalanzó sobre él su habilidad con una lanza superó su habilidad con una espada trató de atrapar su escudo con el filo de su espada y ella cargó un rayo a través de él tropezó hacia atrás con el brazo inerte a un lado antes de caer de espaldas al borde del acantilado que bordeaba la caverna su otra mano fue a por la empuñadura de su espada pero talía la pateó por el borde eso estuvo tan fuera de lugar luke gruñó cuando su lanza besó la parte inferior de su mandíbula y talía vaciló luke la miró con la mandíbula flexionada hazlo ya talía tomaste tu decisión vuelve con tu papá el conquistador triunfante que siempre quisiste ser no me tientes luke talía advirtió sintiendo el cosquilleo familiar de chispas en sus ojos la razón le dijo que lo hiciera él fue su amigo una vez era amigo de anavet de robert y bigotes los traicionó a todos rebelión protestó y ganó con el único argumento que la hizo detenerse sería una misericordia de tal palo tal astilla se burló sosteniendo su brazo inerte y moviendo las piernas debajo de él no lo entiendes es el ciclo este ciclo sin sentido y sin fin que usan eventualmente te atraparán una vez que piensen que has superado tu objetivo incluso podría ser esta noche el pensamiento resonó en ella agitó profundos sentimientos de dolor e ira hacia los dioses que aún no había enfrentado que aún no estaba lista para enfrentar talía bajó su lanza sólo una fracción mientras consideraba alejarse luke se movió y ella reaccionó por instinto golpeando con el pie estaba a mitad de camino cuando se dio cuenta de lo que ella había hecho golpeó el suelo antes de que ella pensara en actuar un escalofrío le recorrió la espalda mi 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 afrodita que había permanecido en silencio durante la batalla de repente canturreó en su oído la trama se complica talía cayó de rodillas su lanza cayó a su costado y su escudo se derrumbó poco después las tormentas se formaron alrededor del área inmediata y los relámpagos brillaron en la distancia un solo pensamiento resonó en su cabeza mientras miraba el cuerpo debajo de ella cerró los ojos cuando los sintió arder y una vez que empezó a llover dejó caer la cabeza hacia atrás y gritó al cielo enfado miedo odio miseria dolor todo salió y la tormenta se convirtió en algo antinatural naruto lentamente arrastró el borde afilado de su cuchillo de caza a lo largo de la piel del monstruo frente a él piel y carne separadas de carne y hueso golpeaba y rugía pero los cuchillos arrojadizos que lo sujetaban en su lugar estaban profundamente clavados en la pared del monte tamal país los ojos rojos brillaron en verde y azul no es tan divertido cuando el niño puede defenderse verdad yo nunca descansaré hasta que devore tu corazón la manticora gruñó y luego rugió cuando naruto reanudó su desollado golpeó su cabeza y la base de su cola golpeó agitadamente contra el hacha que había cortado su arma principal si y algún día estoy seguro de que lo harás el rubio tarareaba mientras continuaba con su trabajo un débil siseo llegó a sus oídos y sin apartar la mirada arrojó dos hojas en forma de media luna a las sombras a su izquierda los dracaina eran hilarantemente poco sigilosos por ser monstruos basados en reptiles con la mujer serpiente muerta si no sólo cegada continuó destrozando a la resistente criatura que tenía delante que clase de hombre eres la manticora se burló tus amigos probablemente estén muertos la diosa pronto los seguirá sin embargo pierdes el tiempo en esta tortura sin sentido odio cuando la presa se pone habladora los ojos rojos se movieron hacia arriba para encontrarse con los ojos heterocromáticos del monstruo fácilmente podría tomar tu lengua y resolver ese problema pero luego te disolverías predicamentos predicamentos el olimpo caerá la manticora se burló a través de sus respiraciones laboriosas tus dioses morirán y tu especie será ganado tus hijos crecerán para saber sólo miedo los hombres serán comida y las mujeres serán ganado de cría su mano izquierda agarró la mandíbula inferior del manticora y tiró de la cabeza del monstruo hacia abajo para mirarlo a los ojos tenía muchas ganas de darle a nie tu piel pensé que haría un gran uso de ella se quejó pero cuanto más te dejo hablar más te dejo contaminar mi aire con tu aliento rancio más empiezo a sentir que no valdría la pena tienes una pizca de sensibilidad manticora sin duda debes tienes algún instinto de supervivencia por qué molestarse regresaré a su debido tiempo el manticoré entrecerró los ojos un destello de alegría sádica brillando en ellos y haré el objetivo de mi próxima vida hacerte ver mientras todo lo que amas es sacrificado como la carne que har urc agarró la lengua del monstruo la sujetó con fuerza enrollándola alrededor de su muñeca y tensándola la manticora se burló de él y trató de cerrar los dientes alrededor de su brazo pero la otra mano aún mantenía la mandíbula abierta los fríos ojos azules le devolvieron la mirada a la criatura cuando era niño comenzó mi madre solía contarme las historias del temperamento de un dios como zeus limpiaría el mundo nuevamente si se enojaba lo suficiente que poseidón inundaría el planeta o incluso que a desmarcharía en la medida que crecía me enteraría de sus fechorías de las de mi tío y de las cometidas por el resto de su familia que se cometieron milenios antes de que yo fuera siquiera un pensamiento en el gran esquema de la creación y por sólo un momento momento le tenía miedo el mortal dejó escapar una risa suave antes de ponerse serio rápidamente pero ya no le tengo miedo dijo su mirada gélida clavada en la de manticora no tengo miedo de ningún dios lo peor que podrían hacer es destruirme si crees que tengo miedo de tus amenazas a aquellos que me importan considera esto no tengo miedo ante los dioses y su ira entonces dime monstruo porque debería siquiera molestarme en recordarte la mueca de desdén de la manticora se convirtió en una mirada de creciente horror el mortal casi sonrió cuando vio el miedo en sus ojos no había peor destino que el de ser olvidado y una vez que se olvidaba a un monstruo no solía volver con tanta frecuencia qué pasa el gato te comió la lengua nada que decir permitió que la sonrisa que había estado luchando por contener se hiciera notar y se encogió de hombros o bueno quizás la próxima vez que nos veamos tengas una respuesta para mí naruto tiró el órgano se desgarró de la garganta del manticora con una fuerza lenta el cazador de ojos azules continuó tirando y sacudiéndose desgarrando dolorosamente el músculo y los nervios que mantenían el órgano del monstruo en su lugar hasta que finalmente cedió el monstruo y su lengua se disolvieron ante sus ojos otro estruendo complacido resonó en la parte posterior de la cabeza de naruto y se sacudió las manos antes de recuperar su armamento salió de la montaña pero inmediatamente después de salir tuvo que levantar las manos contra el huracán que lo asaltaba los ojos azules se entrecerraron y miraron hacia la cima de la montaña bueno pensó regresando y haciendo el ascenso por el interior siempre me he preguntado cómo sería luchar contra un inmortal artemisa no estaba orgullosa de cada acción que tomó en la vida pero como diosa tenía que defender sus errores la belleza de la mortalidad era que admitir las propias faltas no amenazaría el tejido de la realidad muchas veces cuando se sentía menospreciada parecía reaccionar exageradamente pero sus castigos siempre se ajustaban al crimen reaccionar exageradamente sería aparecer ante un ofensor mortal y desatar su forma divina frente a ellos así que si artemisa en realidad consideraba misericordioso transformar a los niños en niñas o en lebrilopes o convertir a los hombres en ciervos para que sus propios abuesos los cazaran o matar a las hijas de una mujer por atreverse a compararse con su madre está bien esa fue principalmente idea de apolo y honestamente ella sólo había estado ansiosa por quitárselo de encima en realidad no era como si ella convirtiera a aquellos que la maltrataron en monstruos o jugara con las frágiles emociones de los mortales o reformara la tierra sólo para transmitir un punto artemisa estaba más que feliz de pasar sus días cazando con sus cazadores y estaría aún más feliz si el resto del mundo la dejara en paz pero ahora mismo en este momento artemisa se enfureció fue engañada para que tomara la maldición de adlas su teniente compañera mayor fiel confidente mejor amiga niña en todo menos en el licor su propia hija se moría de un golpe que venía de la mano del titán hizo su pedido al hijo de poseidón y después de que él lo aceptó supo que tenía que actuar rápido sus cuchillos de caza plateados estaban en sus manos sin apenas pensarlo y un momento después de pensarlo llegó su gemelo el estilo llamativo el cuerno detestable y el uso de su obscenamente amado e increíblemente peligroso carro como arma no fue un acto que hizo por capricho no había necesitado esa distracción para evaluar todo a su alrededor las posiciones de los semidioses las heridas de sus cazadores y griega era era ese su hijo que estaba haciendo aquí como estaba él era un mortal él era preguntas para más tarde artemisa se aseguró a sí misma sintió a su gemela subir detrás de ella estás bien preguntó ella asintió y dirigió una mirada acerada al titán mientras él salía de debajo del carro escuchó a apolo tomar una respiración profunda su ridículo orgullo por su carro de segunda mano se expuso brevemente cuál es el plan cuartos cerrados cúbreme le dijo a su hermano mientras estaban parados frente a su nueva cantera que acudiera en su ayuda sin vacilar mostraba la severidad que su ausencia había dejado en el mundo su arco apareció en un destello de luz y apuntó con siete flechas ya preparadas hecho la cuerda dorada del arco de su gemela se tensó las siete flechas doradas que disparó estallaron en siete más y siete más una y otra y otra vez hasta que una cegadora pared de luz cayó sobre el titán atlas vaciló bajo el ataque y artemisa se movió sus golpes fueron rápidos sus golpes eran cegadores el daño inculcado fue devastador los letótides estaban al borde de la victoria luego vino el huracán artemisa casi tropezó cuando el primer vendaval golpeó su costado el aguacero inundó la tierra y convirtió la piedra lisa en lodo resbaladizo un relámpago se estrelló a su alrededor y un trueno retumbó en sus oídos sigue con él hermana la madera molesta de apolo resonó sobre el rugido de los elementos apuntó una vez más y disparó otra andanada pero la mitad de las flechas fueron derribadas por la interferencia del clima ya se está levantando artemis juró y se mudó de nuevo sus espadas fueron atrapadas por la lanza de de las el titán general le sonrió pequeña diosa de la luna se burló mientras ella luchaba contra su fuerza él la empujó hacia atrás y sus pies se deslizaron a través del lodo resbaladizo alguna última petición antes de que ponga fin a tu miserable excusa de existencia voy a extender tus tendones por esta montaña a las artemisa se separó y permitió que apolo hiciera unos cuantos disparos cercanos él salió disparado y ella cubrió su retirada atrapando el lado romo de la lanza de atlas con el filo de su cuchillo el bruto se rió una reacción irrazonable cuan completamente esperada digamos que logras hacer tal imposibilidad entonces quien tomará mi carga del semidios tú tu gemelo atlas se burló y la empujó a un lado se acercó más mientras ella se recuperaba rápidamente el intento de apolo de dejarlo ciego con un arco sobre la cabeza una táctica que sorprendentemente funciona con bastante eficacia en otros oponentes a los que se han enfrentado fracasó cuando el titán lo atrapó por la garganta su lanza fue clavada en el suelo y su propia garganta fue atrapada a continuación el aire superior de aeter fue bloqueado de sus gargantas cuando cerró sus manos alrededor de ellos acéptalo atletas olímpicos atlas escupió la palabra con disgusto mientras los levantaba del suelo tu hora llegó y se fue el rey titán se levantará de nuevo artemis jadeó cuando golpeó el suelo después de que el titán de la resistencia los dejara ir a ella y a su gemelo se arañó la cara arrojando maldiciones que incluso precedieron a su tiempo en el mundo y giró salvajemente en un momento vio algo en el conducto lagrimal de su ojo izquierdo una inspección más cercana cuando se le concedió la oportunidad reveló que era un shuriken de media luna plateada el titán se dio la vuelta buscando la causa de este dolor mientras que su sanación inigualable y el tamaño de sus dedos se volvían en su contra apolo y ella compartieron una mirada entre ellos ves eso si lo hice alguna idea de cómo ninguno en absoluto vas a castigarlo absolutamente se pusieron de pie y se enfrentaron al titán cuyos dedos eran demasiado grandes para agarrar la pequeña astilla de plata clavada en su ojo su juramento profano se estaba volviendo molesto pero él estaba en línea con su maldición artemis miró a su gemela justo cuando él la miraba a ella se sonrieron el uno al otro y debajo se ofreció y él asintió apolo se rompió el cuello antes de moverse para agarrar al titán cuando se dio la vuelta sus brazos rodearon la cintura de atlas con fuerza como lo haría en una de sus citas mortales artemis esperó la apertura perfecta antes de lanzarse con el hombro primero en la parte posterior de la rodilla de adlas se dobló y apolo dejó escapar un grito mientras daba un fuerte empujón el titán se tambaleó hacia adelante pero se agarró con el pie una vez más perky jackson danos tu carga artemis le ladró al semidios el semidios de poseidón ahora luciendo un mechón de cabello blanco casi se arrojó desde debajo del cielo al mismo tiempo artemis arrojó sus brazos alrededor de la pierna mala del titán giró y tiró cuando su hermano empujó una vez más atlas cayó con un estrépito que hizo temblar la tierra donde perky jackson una vez se arrodilló y el ojo bueno del titán se abrió cuando sintió que algo le presionaba la columna no gritó mientras apolo la ayudaba a ponerse de pie luchó y se esforzó logrando empujarse sobre sus manos y rodillas para enfrentarlos la pose ahora infame siguió poco después y levantó el peso del cielo de sus hombros un solitario y odioso ojo gris piedra miró a los gemelos y ellos le devolvieron la mirada el olimpo no sobrevivirá a esta guerra el torcido se levantará de nuevo los titanes son los legítimos gobernantes de este mundo caray qué mal perdedor apolo resopló cruzando los brazos artemisa puso los ojos en blanco su gemelo era el último dios en el mundo que debería abordar ese tema pero ella le había dejado tener el momento por gratitud los fuertes vendavales se redujeron a nada y el vitriolo de atlas se convirtió rápidamente en un ruido blanco para ella mientras observaba el cielo despejarse el carro del sol todavía estaba estacionado en el cráter que hizo cerca y su luz partió las nubes apolo tu show no estoy conduciendo tú reúnes a los niños yo elegiré el viaje su hermano tonto levantó sus llaves y las hizo clic el carro cambió de su forma de auto deportivo a una gran limusina dorada luego en un autobús escolar luego un autobús lanzadera volver a un lamborghini él la miró con una sonrisa tímida podría ser un minuto artemis suspiró y empezó a contar las cabezas comenzó con perky jackson cuyos ojos se agitaron y su respiración se estabilizó cuando el peso de su prueba dejó de influir en su cuerpo mortal apolo tendría que asegurarse de no haber dañado algo sus cazadores fueron los siguientes en comprobar inmediatamente artemisa se acercó a bianca que sorbió las lágrimas por la forma caída de zoe artemisa se arrodilló y tomó la mano de su amiga más antigua y leal los ojos oscuros se abrieron y una amarga sonrisa apareció en su rostro su mirada se perdió en algo mucho más allá de lo que artemis podía ver estrellas susurró tan feliz que casi rompió el corazón inmortal de artemis puedo ver las estrellas de nuevo miladi son tan tan hermosas todo para ti mi amigo artemis sonrió con tristeza mientras acariciaba la mano de zoe con el pulgar cerró los ojos y tomó la forma mortal de zoe la capturó en su memoria lo cubrió con su poder y vio a la niña moverse y cambiar mientras expiraba pacíficamente una constelación apareció sobre ellos una que no se vería hasta que cayera la luz del sol pero artemis abría en su mente por el resto de sus días caza para siempre en el gran cielo nocturno o cazadora mía lo intenté ley de artemisa soy ozo bianca lo intenté lo sé blanca artemis atrajo a la niña más joven en un fuerte abrazo y le permitió su tiempo de duelo frotó el hombro de la joven y la dejó llorar los ojos plateados se cerraron y permitió que una solitaria lágrima cayera lo sé entonces eso es todo naruto miró hacia la base de la montaña la niebla de la mañana le ocultaba el suelo su evasión de la detección no duraría mucho su madre y bianca estaban distraídas por su dolor un dolor que él compartiría cuando llegara el momento y el tío fred se disculpaba profusamente con su auto en constante cambio perky estaba sin aliento por su terrible experiencia y anabeth y grober todavía los estaban esperando en el yate se frotó la cara no tenía ni idea de cómo iban a explicarle esto a anabeth si los ojos azules miraron a su lado hacia la chica que abrazaba sus rodillas y escondía su rostro en ellas envió una última mirada al pie del monte tamal país no había nada más que pudiera hacer por luke pero aún tenía otro amigo al que podía ayudar se arrodilló junto a talía y le puso una mano en el hombro oye no estaba seguro de por qué habló en voz baja los demás estaban demasiado distraídos para prestarles atención todos esos pensamientos tímidos se desvanecieron cuando un solo ojo azul lo miró estaba bordeado de rojo naruto vaciló antes de comenzar a frotar su hombro no te culpo talía anie tampoco te culpará lo sé lo sé talía habló con la misma suavidad oyó que se le aceleraba la respiración pero no hizo ningún comentario al respecto pero él todavía estaba todavía estaba nuestro amigo naruto terminó y ella asintió él entendió empatizó con ella él nunca entendería realmente por lo que ella estaba pasando su corazón estaba con ella y su fuerza estaría allí para ella si necesitaba a alguien que la ayudara a superar esto se sentó a su lado y movió su brazo sobre sus hombros metiendo su cabeza debajo de la de él en un fuerte abrazo se ha ido y va a doler por mucho tiempo yo solo ella se frotó los ojos con el brazo gimiendo mientras lo hacía antes de apoyar la cabeza en su hombro solo quiero que todo se detenga bigotes no lo hacemos todos murmuró se sentaron cómodamente por un minuto más antes de que naruto cerrar a los ojos hora de preguntar crees que puedes decirme qué pasó tengo que tenemos que decírselo a neve de alguna manera o dioses tragó saliva y se quedó en silencio esperó a que ella hablara pasó otro segundo antes de que ella preguntara crees que tu amiga arenosa podría volver a convertirme en un árbol dudo talía gimió cerró los ojos y respiró hondo le gané en una pelea comenzó no estaba sorprendido hasta ahora le volé la rodilla y luego electrocuté su brazo lo tenía completamente derecho mi lanza se clavó en su cuello pero dudaste sí porque fue luke sí hizo un movimiento algo que desencadenó tus instintos y tú reaccionaste talía cerró los ojos y asintió naruto respiró hondo y miró hacia el horizonte una reacción de una fracción de segundo como esa accidental por parte de talía pero luke fue casi drástico sino suicida si ella lo superó en una pelea pero que él de repente intentará algo después cualquier semidios demonios incluso la mayoría de los mortales reaccionarían de la misma manera superarás esto chica árbol él frotó su brazo estaré contigo en cada paso del camino promesa levantó la mano con los dedos anular y meñique hacia arriba fue una prueba que desarrollaron hace mucho mucho tiempo después de un encuentro con un cambia formas que tenía una inclinación por las travesuras cerró los dedos anular y meñique de su mano libre alrededor de los de ella y le dedicó una pequeña media sonrisa promesa de toda una vida subir al olimpo por primera vez fue impresionante sabía que estaba decorado con mucho glamour para la próxima fiesta del solsticio pero talía no podía imaginar ningún otro lugar con un aspecto ni la mitad de increíble espíritus y dioses menores retozaban en el salón principal susurraron y miraron a los semidioses mientras completaban su búsqueda artemis había sido rescatada perdónanos se acercan tiros calientes muévanse los dioses tenemos una reunión a la que llegar apolo rápidamente y tan sutilmente se paró a la multitud boquiabierta mientras los conducía a las cámaras del consejo del olimpo cuando llegaron a las puertas del consejo apoyó la mano en una y los miró listos para la bienvenida de los héroes apolo artemis se pellezco el puente de la nariz sólo abre las malditas puertas está bien está bien agua fiestas resopró antes de empujar suavemente la puerta y hacer que ambos se abrieran ahora nuestro próximo truco apolo y artemisa desaparecieron reapareciendo en sus tronos en formas que fácilmente medían tres metros de altura apolo miró a su alrededor y luego hizo un puchero al hombre con un centro de las cámaras sobre un trono dorado realmente tenías que llega siete minutos tarde el hombre retumbó su voz reverberó a través de la cámara y sus ojos se llenaron de relámpagos acobardando al juguetón dios del sol en silencio talía no pudo evitarlo se quedó mirando era él la causa de toda su miseria de la muerte de su hermano y de la locura de esa mujer era su padre zeus la discusión comenzó poco después de que artemis fuera bienvenido pero talía los ignoró y se concentró en él las voces de los dioses se silenciaron un ruido de fondo era imponente sin siquiera contar su altura pero su propio cuerpo exudaba la sensación de poder su barba le recordaba a una oscura nube de tormenta y sus ojos eran como los de ella su frente tenía arrugas y su ceño fruncido se podía ver claramente incluso a través de su espesa barba se veía así cuando fruncía el ceño como es que ella tenía amigos entonces está decidido la voz de zeus sacó a talía de sus pensamientos el opiotaurus se mantendrá en el olimpo bajo cuidadosa vigilancia epaestus comienza a hacer un contenedor para él talía miró a su alrededor y casi saltó a la bañera que había aparecido de repente junto a terky la ofiotauro besie estaba disfrutando de los rasguños en la barbilla del niño se inclinó hacia bigotes que no se había apartado de su lado desde que llegaron cuánto tiempo ha estado allí tres minutos cuatro como máximo han estado hablando por un rato bigotes murmuró en respuesta sus manos todavía descansando a su costado él la miró por el rabillo del ojo y sus miradas se encontraron se le hizo una sola pregunta lista talía asintió volvió a mirar hacia arriba y talía siguió su mirada su corazón saltó en su garganta zeus poseidón y a des la miraban su padre la miró con una mirada neutral y en blanco ella no podía leerlo aparte de que mientras él la miraba ella no estaba siendo mirada con ira tal vez estaba caliente era difícil de decir poseidón definitivamente era el padre de perky eran prácticamente clones sólo que perky tenía más de una cualidad de cabeza de alga marina de la que poseidón carecía el rey de los mares sostuvo su tridente con orgullo y le dedicó la misma sonrisa que un extraño en una playa haría al pasar definitivamente más relajado que el dios que se enoja fácilmente que se supone que es el último de los hermanos que esperaba que estuviera furioso porque todavía vivía parecía indiferente a des parecía más molesto tal vez pero no estaba enojado él no estaba ardiendo con fuego profano como la película de disney para la que la había preparado si quieres eso mira a era el rápido susurro de afrodita atrajo la atención de talía hacia su madrastra se había cometido un error era se veía espectacular su belleza rivalizaba con la molesta diosa que se infiltraba en su mente cabello en cascada decorado con una fina corona y joyas rasgos marcados que las modelos de todo el mundo se esforzaron por emular fueron sus ojos los que realmente desencadenaron cada sensación de peligro en su cuerpo esa mirada era nada menos que furia controlada parecía lista para arremeter si talía estornudaba mal esta era la diosa a la que su padre engañaba regularmente que es él un idiota talía pensó un poco molesta por parte de era no no estaba interesada en que la miraran pero entendía de dónde venía la diosa esa mujer difícilmente se compara en opinión de talía talía groberto sió cuando le dio un corazo y apartó su atención de la reina ella frunció el ceño y él se mordió el labio antes de encogerse de hombros eres brillante que talía se miró a sí misma ningún relámpago bailaba sobre su piel y no sentía esa carga en el aire espera entrecerró los ojos y se miró el brazo retorciéndolo lentamente a la luz y griega porque estoy cubierto de brillo la pregunta estaba dirigida al único que podía tener una idea estoy tan herido antes de que termine esta noche bigote se quejó para sí mismo ella lo miró responder a mi pregunta no sé tiene un sentido del humor enfermizo bigotes respondió bruscamente antes de mirar a artemis lady artemis puedes dirigir un poco de luz de luna sobre talía en lugar de responder a la solicitud artemisa entrecerró los ojos que hiciste yo dudó y la miró con preocupación en sus ojos antes de volver a mirar a su madre respiró ando antes de volver a hablar usé un favor de con su para evitar que talía se convirtiera en el semidios mencionado en la gran profecía un relámpago se estrelló en los cielos afuera que le hiciste a mi semidios mortal zeus gritó mientras se levantaba de su trono talía no estaba segura de si estaba actuando de esa manera por algún tipo de amor paterno o por orgullo de cualquier manera bigotes lo miró fijamente con la mandíbula apretada su majestad me aseguré de que talía cumplirá 17 en el instante en que la luz de la luna caiga sobre ella te atreviste a usar magia egipcia en mi dios un relámpago se reunió en los ojos del dios vaya a talía miró entre los dioses el agarre de artemisa en su trono era fuerte y el de apolo no se veía mejor ambos parecían listos para intervenir en cualquier momento afrodita fruncía el ceño al rey y era también fruncía el ceño hecesto hermes de meter y dionisio parecían indiferentes ares sonreía ante el caos resultante mientras que atenea la miraba fijamente ceus la voz de poseidón como una ola rompiendo contra un acantilado era de advertencia pones en peligro a mi hijo con tu temperamento y mi hija la fría voz de a des envió un escalofrío por la columna vertebral de talía dirigió su mirada a bianca que estaba de pie al otro lado de bigotes tamborileó con los dedos en su trono de obsidiana cuando el rey le dirigió una mirada furiosa porque molestarse en ocultarlo ella es una cazadora ahora te arriesgas a la ira de dos atletas olímpicos si la destruyes vaya gracias papá bianca murmuró por lo bajo los ojos de hades se posaron en ella y ella dio un respingo antes de que él resoplara y fulminara con la mirada a artemisa talía simpatizaba con la menor tú también hades la mirada de poseidón a su hermano fue más de sorpresa que de ida mucho antes de que se hiciera el acuerdo ella y su hermano residían en el hotel lotus después de nuestro benévolo rey se burló a des con una mirada fulminante dirigida a su hermano mató a su madre cuque bianca apenas logró pronunciar la palabra mirando a zeus con horror bigotes la miró y apoyó una mano en su hombro ella lo miró él negó con la cabeza y ella miró hacia abajo la mano de bigotes cayó y volvió a mirar a zeus señor zeus dijo dando un paso adelante y fuera de su formación la mirada furiosa de zeus cayó sobre él pero permaneció de pie mi interferencia se hizo para ayudar a su hija para compensar cuando no lo hice antes ese descarado bastardo él estaba mintiendo eso es n talía cállate la orden silenciosa de afrodita cortó su protesta miró a la diosa por el rabillo del ojo mirándola mientras comenzaba a limar sus uñas esta reunión casi ha terminado quédate quieto si tus palabras son ciertas la voz contemplativa de atena atrajo la atención de la habitación entonces sólo quedan dos semidioses que son amenazas para el olimpo mi codía gelo ya ha sido recuperado del campamento mestizo y reside bajo mi protección a desintervino le sonrió a zeus claramente no confiaré en ti para verlo crecer mientras muestras tal paranoia astuto hermano se burló el rey y el dios del inframundo se encogió de hombros con humildad no creo que seas tan descarado para mostrar tanto cuidado por tus bastardos sobre ese tema me gustaría hacer un punto yo mismo poseidón se levantó tranquilamente de su trono y alcanzó la altura de zeus se inclinó hasta que sus narices estuvieron a centímetros de tocarse si dañas un solo cabello en la cabeza de mi semidios enviaré un mensaje a través de mi reino el olimpo cae te atreves zeus gruñó mientras el resto del consejo miraba en estado de shock poseidón levantó un dedo y lo movió una vez presión tanta presión talía sintió como si el poder del aire la estrujara esta es una promesa no una amenaza si perky jackson sufre algún daño de tu parte poseidón se detuvo para mirar a los otros atletas olímpicos luego a des quien igualó su mirada o cualquier otra persona aquí entonces no se da un frente en el que luches se encontró con los ojos de zeus una vez más hemos entendido hermano has dejado clara tu posición zeus retumbó poseidón asintió y recuperó su trono zeus tomó aliento antes de hacer lo mismo miró al mortal una tormenta de emociones cruzó por su rostro antes de mirar a artemisa dirige la luz de la luna artemis veamos si las palabras de tu hijo son ciertas los ojos de artemis se entrecerraron antes de mirar a bigotes él asintió y ella miró a talía sus ojos se encontraron y los de artemis adquirieron un brillo plateado talía dejó escapar un gruñido de incomodidad al sentir que su cuerpo crecía no fue por mucho y no duró mucho pero sucedió de todos modos había un suave desgarro en la tela y con una mirada rápida se sintió aliviada al descubrir que no se había caído nada como era de esperar de los egipcios tan insípido afrodita resopló en voz alta y chasqueó los dedos talía palideció cuando una luz rosa brilló a su alrededor mirando hacia abajo si la estúpida chaqueta había vuelto y su ropa arruinada había sido reemplazada por otras idénticas que le quedaban bien vaya me siento tan limpio perky murmuró a su lado talía lo miró y frunció el ceño llevaba una camiseta cam nueva y limpia y unos vaqueros oscuros y limpios aparte de eso su apariencia seguía siendo la misma bastardo suertudo me encanta las quejas de anabeticieron que mirara a la chica su cabello estaba libre de su cola de caballo tradicional y la mugre y la suciedad habían sido limpiadas de su persona su camisa campera y sus jeans habían sido reemplazados por un elegante vestido azul como el que se vería en el estreno de una película talía quiso reírse por la expresión de frustración en su rostro pero se contuvo eso muy bien podría haber sido ella y no lo olvides afrodita advirtió con una sonrisa audible aunque la sonrisa que llevaba en su rostro en ese momento estaba dirigida a otro afrodita el gruñido de artemisa atrajo los ojos de la habitación y a mitad de camino talía vio por qué afrodita estaba sonriendo bianca no fue tocada pero la ropa de bigotes había sido completamente cambiada sus pantalones dam y su cinturón dam fueron reemplazados por nuevos levis ligeros que probablemente se ajustaban perfectamente a su forma y la punta de un cinturón de cuero oscuro sobresalía del dobladillo de su camisa llevaba una chaqueta de mezclilla manchada de ácido sobre la camisa de montnig que estaba parcialmente metida su cabello estaba recortado a los lados dando más énfasis al círculo alrededor de su cabeza y en la hélice de su oreja había un pendiente plateado que llevaba una inscripción de un hacha los ojos de bigotes estaban cerrados y sus brazos cruzados flexionó la mandíbula y arqueó la ceja izquierda claramente él estaba tan emocionado de que le quitaran la ropa como ella ya navet ahí estamos todo listo para la noche afrodita sonrió al consejo que la miró fijamente que esencialmente hemos terminado aquí no tal y agrace es demasiado mayor ahora dianca di angelo es una cazadora y todos hemos escuchado lo que dijeron a de si poseidon hay algo más u los titanes podríamos hablar de ellos señaló aves frunció el ceño ante el ceño fruncido de la diosa que acaban de secuestrar a la cuntres deberíamos saquear su lugar mientras su general está caído lo esperarían y podrían derrotar a cualquier fuerza de ataque que enviemos allí ahora atena refuto con una burla como de costumbre piensas en la batalla inmediata y no en toda la guerra escucha aquí presumido la reunión del solsticio no es el momento ni el lugar para discutir esto declaró zeus mirando al dios de la guerra deliberadamente ares levantó el brazo con incredulidad y se desplomó en su trono el rey miró a atenea reservaremos tiempo en la próxima reunión para determinar la estrategia esta noche celebraremos el fin de año y con eso me despediré ares se levantó su trono desapareciendo detrás de él mientras lo hacía miró a bianca y asintió antes de mirar a artemisa dejo a mi hija contigo artemisa tu aprobación es innecesaria pero bienvenida artemis murmuró su labio curvándose mientras más lo miraba el dios del inframundo sonrió antes de desaparecer lentamente la sala del trono estaba en silencio los dioses eran pacientes se fue preguntó blanca buh ades reapareció detrás de apolo quien saltó en su trono sonrió no al dios sorprendido sino a los emidioses que se sujetaban el pecho volvió a mirar al furioso zeus y al cenudo poseidón feliz solsticio hermanos hermanas si me disculpan tengo una esposa que entretener y un hijo que acorralar se fue con una risa oscura me alegro de que esté de tan buen humor odio cuando hace eso apolo se quejó desplomándose en su trono talia estuvo de acuerdo todavía con el ceño fruncido por haber sido sorprendida con la guardia baja tan rápidamente y el sombrero de anabel le permitió hacer lo mismo tendría que ponerle un cascabel a la chica el dios de la luz comenzó a levantarse bueno ya que hemos terminado tengo una lista de reproducción para configurar hay un asunto que quería mencionar una vez que se fue artemis intervino miró a su hermano cuando él se quejó tomará sólo cinco minutos como máximo multa el gemelo soleado se desplomó en su asiento y se cruzó de brazos artemis miró a zeus deseo incorporar a mi hijo naruto como miembro de deut silencio no tiene que ser una niña perky le susurró a anabel ella lo miró y se encogió de hombros eso es lo que siempre pensé está bien entonces él será una mujer dionisio puso los ojos en blanco terminamos ahora tengo bebidas para san preparar presentaré a mi hijo dionisus artemis aclaró una vez más ella frunció el ceño a su sonriente gemelo ya había intentado ir por ese camino una vez la mejor apuesta de todas de nada dijo apolo mirando a bigotes quien le devolvió la mirada impasible si nos has ahorrado muchos problemas al ganar una apuesta que aseguraría que mamá no me convirtiera en una niña bigotes arrastrando las palabras gracias tío cuando quieras pequeño sobrino cuando quieras qué apuesta era esta preguntó zeus frunciendo el ceño octubre del 92 respondió hermes estaba mirando su reloj al perder artemis ajuraría por el sticks que no convertiría al niño en una niña y si perdía apolo se abstendría de hacer semidioses durante todo un año y cuál fue el tema de la apuesta que lo llevó a hacer una apuesta tan ridícula preguntó poseidón los otros dioses miraban incrédulos al sonriente dios sol talía estaba entre ellos la cabaña 7 tenía la mayor cantidad de campistas asignados de todo el campamento como estaba apolo seguro de que no había necesitado guardarlo en sus pantalones durante un año el mejor regalo de cumpleaños lilnepeu cumplía cinco años lo hice bien apolo se rió talía miró a bigotes quien aún se veía indiferente sino un poco confundido sobre el tema y demeter presionó mi pequeño sobrino era tan lindo todo lo que quería ese año era un cómic sobre un superhéroe que luchó por la luna apolo le sonrió a su gemelo tu ignorancia de la cultura pop fue tu ruina amañaste la apuesta artemis le gruñó a su gemela con los ojos brillantes hiciste trampa siempre haces trampa hemos repasado esto soy el dios de la profecía dijo apolo despidiéndola la precognición sobre las acciones de los mortales está más o menos en la definición y él había estado leyendo los cómics de spider-man de michelle durante un tiempo en ese momento nunca debería haberlo dejado leer sobre kurt connor's artemis afrunció el ceño tuvo pesadillas durante meses bigotes emitió un suave gemido y talía sonrió ante su mueca iba a usar eso contra él más tarde eso podría explicar por qué tenía algo contra los lagartos y por qué seguía mirando a ladón entonces por qué no convertirlo temporalmente en una niña y luego hacer que preste juramento preguntó perky bigotes lo miró fijamente y él se encogió de hombros e perdón la próxima vez que nos encontremos en combate desearás tener esa chaqueta la entrega plana de bigotes dejó a perky con una mirada pálida en su rostro talía resopló perky se lo merecía totalmente qué clase de sugerencia tonta era esa además el juramento no funcionará de esa manera poseidón murmuró tamborileando con los dedos sobre el trono miró a perky con una sonrisa amable debe ser una mujer la que se instala bajo las protecciones un hombre un mortal requiere la aprobación del dios que los supervisa espera dijo anabeth mirando al rey del olimpo eso significa que ella necesita mi aprobación ceustarareo miró a bigotes notablemente xispeando en sus ojos mientras lo hacía y luego a artemisa no no artemisa frunció el ceño apolo también pareció desconcertado necesito repetirme él desafió se inclinó hacia adelante en su trono los últimos hombres que se unieron a tu cacería cuánto tiempo duraron artemisa se quedó en silencio exactamente además declaré anteriormente que este mortal no volvería a pisar el olimpo ceus se levantó de su trono una vez más además de desestimar mi decreto anterior ha expuesto a los semidioses a la magia egipcia y a la existencia de otros tu conexión con él y su papel en recuperarte es todo lo que impide que mi mano lo golpea aquí ahora artemisa flexionó la mandíbula pero asintió ceus resopló antes de mirar a los otros atletas olímpicos que se sepa que después de que termine esta noche el hijo mortal de artemisa nunca será bienvenido en el olimpo y de ahora en adelante se le prohibirá poner un pie en el campamento mestizo talía sintió que el viento la abandonaba como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago miró preocupada a bigotes cuyos ojos estaban muy abiertos mientras miraba a ceus prohibido del olimpo excluido del campamento que bien hecho talía grace bien hecho has arruinado con éxito cualquier oportunidad que tenía de estar a salvo de mí la fría voz de afrodita tuvo su turno para mirar a la diosa quien la miraba fijamente y con una pequeña sonrisa sus ojos brillaron peligrosamente te dije que no aceptarás el trato cosechas lo que siembras cariño esta reunión del solsticio de invierno ha terminado retumbo ceus su voz adquiriendo un tono más ligero que comiencen las festividades hecho fin bueno solo vengo a decir que gracias por ver hasta el final si quieren un saludo solo comenten no tengo nada más que decir de nuevo lo agradezco también si se pueden suscribir lo agradezco no tengo nada más que decir así que le dejo para que vean otro vídeo si quieren váyanse a mi canal y pueden ver cualquier otro vídeo que he subido y los voy dejando chao chao